... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, el tema sigue siendo Siria. Siria en este momento es el teatro de operaciones donde se miden el músculo hasta donde pueden... ...lo que antes eran las potencias que nos marcaban el territorio en plano de la Guerra Fría... ...pero ahora los valores se cruzan tanto como las éticas en los teatros de operaciones. Advertencia de Vladimir Putin hablando de doble discurso e hipocresía de Occidente en esto... ...pero todo el mundo está dispuesto a meter la mano en el avispero hasta el codo si esto sigue así. Siria continúa siendo un teatro de operaciones más que fluido en esto. De manera que hoy nos vamos a mover en el ámbito del Medio Oriente... ...lo que era la influencia de la vieja Unión Soviética, ahora Federación Rusa... ...levantando el perfil bastante el señor Putin... ...y hablando de lo que es la hipocresía de Occidente en lo que está jugando acá. Mi teoría personal, y no pretendo ser original con esto, es que aquí descaradamente están tratando de cambiar... ...el mapa geopolítico del Medio Oriente. Recuerdan, cuando estaba el coronel Kadhafi y le había un estándar de vida espectacular... ...cuando había líderes nacionalistas en Egipto. Y desde luego aquí la piedra de toque es el poderosísimo lobby pro-israelí... ...que maneja la política exterior de Estados Unidos para el Medio Oriente. Y se van cruzando los intereses de una Europa que recuperada de la Segunda Guerra... ...cambia de posiciones. Algunos países y otros se mantienen en la ortodoxia de la posguerra... ...cuando tuvieron definitivamente que bajarse los pantalones con los aliados. Bueno, cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo... ...veamos a los protagonistas y juzguemos. ...porque esto muestra una presencia creciente de la aviación de la Federación Rusa... ...con los misiles aire-aire-aire-tierra sobre todo... ...mientras que Putin deplora el doble juego del occidente con terroristas en Siria. Vladimir Putin ha deplorado el doble juego de los países occidentales con los terroristas en Siria... ...y dijo, siempre resulta difícil jugar un doble juego y decir que se lucha contra los terroristas... ...y al mismo tiempo intentar usar una parte de ellos para conseguir sus propios intereses en Oriente Medio. La Fuerza Aérea Rusa, a solicitud de las partes interesadas, siguieron actuando aquí. Aquí estamos viendo lo que es el despliegue, los videos de los Shukhoi-30... ...despegando, haciendo maniobras y aterrizajes, filmado en el interior en la cabina. El Ministerio de Defensa no dijo cuando fue filmado, pero Rusia, un aliado del presidente Bashar al-Assad... ...comenzó el bombardeo en Siria el 30 de septiembre, diciendo que estaban apuntando al Estado Islámico. Pero la oposición siria en el terreno y los estados occidentales han dicho que la campaña aérea de Moscú... ...que se ha combinado con ataques por tierra de las fuerzas gubernamentales... ...ha sido dirigida principalmente a los grupos rebeldes no asociados con el Estado Islámico. Y Putin dijo, no hay que jugar con las palabras y clasificar de terroristas en moderados y no moderados. ¿Qué diferencia hay? Terroristas, terroristas. Probablemente será que van a decapitar a la gente de un modo moderado o con cortesía, ha dicho Vladimir Putin. Ahí soltó paracaídas de freno y entró el taxiway. Bueno, esto es la última generación de aviones y felizmente los tenemos en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, ha rechazado la división de los terroristas en moderados y no moderados. Ya que ha dicho, siempre hablo de Putin, todos aquellos actúan por dinero y no tienen ideología. Y esto es parte de la información del ataque al Estado Islámico en las tomas nocturnas... ...y a través de las cámaras de a bordo, ¿no? Ataques a los cuarteles generales. Y la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico... ...dió a conocer un video de octubre para mostrar un ataque aéreo contra presuntos militares en su bastión de Raqqa, en Siria. Pero la batuta la lleva Putin y su fuerza aérea. En Xochitl, mientras tanto, en este interesante encuentro de alto nivel, estaba reunido con gente de alto coturno... ...y Putin dijo, no juguemos con las palabras y no juguemos a dividir a los terroristas en moderados y no moderados. Me gustaría entender cuál es la diferencia entre terroristas moderados y no moderados. Algunos expertos creen que hay bandidos moderados que decapitan a la gente, tal vez, de una manera tierna, lo reiteró. ¿Será que decapitan tiernamente a los terroristas moderados? Después de la apelación de las autoridades oficiales sirias de pedirnos apoyo, decidimos empezar en la operación militar rusa en ese país. Reitero, es absolutamente legítimo. Su único objetivo es ayudar a establecer la paz. Y estoy seguro de que las acciones de los militares rusos tendrán un efecto positivo, necesario... ...y ayudarán a las autoridades oficiales a crear condiciones para pasos posteriores hacia una solución política. ¿Qué es lo que creemos que es necesario para asegurar una solución a largo plazo en la región? Bueno, su renacimiento social, económico y político. En primer lugar, hay que liberar el territorio de Siria e Irak de los terroristas que ahora son los que actúan allí. Y evitar que se muevan sus actividades a otras regiones. Y para lograrlos tenemos que unir todas las fuerzas. Los ejércitos regulares de Irak y Siria, combatientes kurdos, diversos grupos de la oposición... ...que están realmente listos para una contribución real en la derrota de los terroristas... ...y la acción coordinada de los países de la región y no de la región en lucha contra el verdadero terrorismo. Y luego agregó, vemos que dentro de esto, de esta operación antiterrorista, poco a poco, pero no tan intensamente como nos gustaría... ...se están estableciendo algunos contactos entre las autoridades militares. Ha sido un serio paso adelante, un acuerdo en el documento que regula los vuelos de aviones militares rusos y estadounidenses. Y también estamos cerca de acordar con nuestros colegas occidentales en el intercambio de información sobre las posiciones y movimientos de los militantes. Esos son, sin duda, los pasos en la dirección correcta. Ahora, Putin, en este evento internacional, dice que está cerca de intercambiar datos sobre Siria con las fuerzas occidentales. Y reiteró, no juguemos con las palabras para dividir entre terroristas moderados y no moderados. El objetivo principal de Rusia en Siria es establecer la paz. Y luego, ante algunas preguntas, dijo, en cuanto a los acuerdos SALT, tenemos que continuar esas conversaciones. Y al mismo tiempo, no puedo decir si Rusia y Estados Unidos no han hecho nada en este campo. Todavía hemos firmado un acuerdo, un nuevo tratado sobre la limitación de armas estratégicas ofensivas. De eso se trata el acuerdo SALT, Strategic Elimitation Treaty. La realidad unilateral de los Estados Unidos, del trato de lo que era una piedra angular para garantizar el equilibrio de poderes y la seguridad internacional, también el tratado ABM, el tratado de misiles balísticos, esto ha sido puesto en una posición muy difícil, pese a que antes habíamos logrado progresos. En cuanto a si es o no una amenaza a Rusia, se lo aseguro a los especialistas estadounidenses en seguridad de armas estratégicas, son perfectamente conscientes ellos de que esto es una amenaza para la capacidad nuclear de Rusia. Puedo decirles a usted y a los especialistas que son conscientes de que el sistema antimisiles se puede utilizar con eficacia para el despliegue de aquellos misiles de crucero. Ahora, ¿no crea esto una amenaza para nosotros? Por supuesto que sí, ese despliegue del escudo antimisiles es una amenaza para la capacidad nuclear de Rusia, puntualizó Plutti. En cuanto continuemos con los acuerdos SALT, tenemos que continuar estas conversaciones. Pero no puedo decir que Rusia y los Estados Unidos no han hecho nada en este campo, todavía hemos firmado un nuevo tratado sobre la limitación de armas estratégicas ofensivas. La retirada unilateral de Estados Unidos del tratado, y ese era un tratado que era la piedra angular para garantizar el equilibrio de poderes y la seguridad internacional, esa retirada unilateral de Estados Unidos ha puesto a todo el sistema en una situación muy difícil, dijo Putin. Y anabió que los sistemas de defensa de Estados Unidos pueden constituir una verdadera amenaza para las potencias nucleares como Rusia. Y volvió sobre el tema. Si eso no es una amenaza a Rusia, se lo aseguro. Los especialistas estadounidenses en seguridad y en armas estratégicas están perfectamente conscientes de que sí es una amenaza para la capacidad nuclear de Rusia al despliegue que están haciendo. Puedo decirles que a ustedes y a los especialistas son conscientes de que se puede utilizar esto para bien o para mal. Las relaciones de Rusia con Occidente alcanzaron el punto más bajo desde la Segunda Guerra Mundial después que Moscú se anexionó la península de Crimea en Ucrania en el 2014. Y de aquellos polvos vinieron estos barrios. No podemos crear una amenaza para nosotros y pensar que no vamos a reaccionar. Por supuesto que sí, dijo el líder ruso. Debo decirles a ustedes y a los especialistas que deben ser conscientes de que el sistema antimisiles que están colocando en nuestra área de influencia se puede utilizar con eficacia para desplegarlos contra las áreas sensibles nuestras. Así que esto supone una necesaria revisión. Espero que podamos, si los militares pueden llegar a un acuerdo entre ellos mismos, ser personas más responsables y esto nos permitirá evitar un deterioro. En suma, Putin ha dicho que Estados Unidos ha acabado unilateralmente, destruyó el Tratado de Defensa Antimisiles. La cuestión no es la presunta amenaza iraní, sino el intento de destruir el balance estratégico para poder dictar ellos su propia voluntad. El portavoz de noticias, Rodney Todé, informó que a juicio de Putin, con el pretexto de la amenaza iraní, se confirma que ha sido destruido el Tratado Antimisiles, que había sido un logro. Hoy el problema nuclear iraní y ese programa está resuelto, como decíamos. Y no hubo ninguna amenaza de parte de Irán. Así que la razón que Estados Unidos usó para construir su sistema antimisiles ya no existe, porque lo construyeron a partir de la presunta amenaza iraní que no existe. Así lo explicó Putin y agregó. A nosotros y al resto del mundo nos intentaron inducir a error. En pocas palabras, nos engañaron, ha concluido el presidente ruso. Volviendo sobre el gobierno sirio, dice, nosotros creemos que la parte inferior del gobierno no es más que una lucha contra los militantes, sino sólo la agresión terrorista. Aunque la agresión terrorista es evidente, y los terroristas simplemente hicieron uso de las dificultades dentro de la propia Siria. Pero el gobierno iraquí no nos aborda con unas solicitudes de tipo, aunque estamos en cooperación con el gobierno de Irak. Y no sólo por medio de las armas, y de vehículos militares, y de suministros, sino también por medio del intercambio de información. Como ustedes saben, están en Bagdad, donde hay un puesto, un centro de información que fue creado con la participación, todos lo conocen, de Irán, Rusia, Siria e Irak, donde el intercambio de información está sucediendo y los objetivos principales se cumplen. Igor Konashenkov, desde la base aérea de Siria, de Kmeim Min, es el ministro de defensa de Rusia, y dice, en las últimas 24 horas las tripulaciones de los aviones Suhoi-24, Suhoi-34, Suhoi-25SM, han llevado a cabo 53 misiones, y han destruido 72 objetivos terroristas en las provincias de Ahama, Idlib, Latakia, Damasco, Alepo y Dariel Zor. Y luego dijo, parece absolutamente absurda esta situación, y las fantasías injustificadas del coronel Steve Waring, se refiere a un coronel estadounidense, sobre nuestro ejército, supuestamente utilizando bombas de racismo en las zonas donde los civiles se puedan encontrar. Los colegas estadounidenses siguen siendo inciertos acerca de sus objetivos en la guerra con el Estado Islámico y la organización terrorista. Respondía Rusia a través de su vocera. El ministerio de defensa de Rusia, a través de su vocera, María Sheharovic, decía, observamos en efecto creciente en Afganistán de la agrupación terrorista del Estado Islámico, actualmente se ha establecido entre 25 de las 34 provincias, y estamos preocupados por el proceso continuo de concentración de militantes del ISIS en la región del norte de Afganistán, cerca de las fronteras de Tachiquistán y Tumelkistán. Son razones para que Rusia esté preocupada. Me hubiera gustado tener una cuenta precisa de los casos de deserción que son más frecuentes ahora entre los grupos terroristas. Al mismo tiempo, la tendencia preocupante ha surgido de la llamada movilización forzosa de civiles a manos de las fuerzas de formación armadas ilegales. Se utilizan métodos, por ejemplo, el Ejército del Islam de Guta Oriental en la región de Damasco, o por los grupos terroristas en la provincia de Hom, y es posible que las personas a los que se podría llamar reclutados contra su voluntad, estarían siendo utilizados como escudos humanos. A otra pregunta también dijo, tenemos información de que grupos terroristas siguen recibiendo refuerzo de personal y de equipo militar que proviene del extranjero. Esta es una tendencia muy peligrosa. Hechos como estos nos obligan a volver a las cuestiones de hasta qué punto uno u otro lado involucrado en eventos dentro de Siria está realmente interesado en la solución pacífica del conflicto sirio, o cómo es ese objetivo, se corresponde con el apoyo financiero y técnico de las formaciones armadas y creadas contra el gobierno, incluyendo aquellos que trabajan directamente con los terroristas. A otra pregunta confirmó que Rusia voló 53 misiones y derribó 72 blancos de los militantes en Siria, según el Ministerio de Defensa. Rusia está preocupada con la concentración de grupos terroristas islámicos en Afganistán también. Y estas son las Islas Kuriles. Importante tener en cuenta esto, visto desde un helicóptero, la vibración era evidente. Rusia construirá bases militares en las Islas Kuriles. Esa especie de paraíso hasta que llegó la Segunda Guerra. Rusia planea construir una base militar en las Kuriles, en un grupo de islas del Pacífico, que se apoderó de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, dijo el Ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Y la medida es probable que empeore las relaciones con Tokio, que reclama a las Islas Kuriles del Sur, conocidas en Japón como los territorios del norte. La disputa es tan enconada que Moscú y Tokio aún no han firmado un tratado de paz formal después de la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente siguen en guerra. Moscú ha enfurecido a Tokio por estas islas en los últimos años por tener funcionarios estatales que visitan las cadenas de islas y la intensificación de las actividades militares allí. Japón dice que las islas son parte de su territorio y Moscú no quiere entregarlos. Estas son las imágenes de la Segunda Guerra, cuando se luchó a capa y espada, con todo lo que se tenía para controlar las Kuriles. Rusia ha ordenado ahora una acumulación más rápida de las instalaciones militares. Es el momento en que se rinden a los rusos, los japoneses, en las Kuriles. Y desde luego, los altos mandos aquí, en el momento en que se rendía Japón. Rusia ordenó, como decíamos, unas más rápidas instalaciones militares dentro de las ruinas que quedaban allí, de los bunkers de la Segunda Guerra. Y en agosto Rusia también publicó una resolución de gobierno afirmando que los países, que el país, los fondos marinos y los recursos naturales de la parte del mar de Okoshto, entre las Kuriles y el resto de Rusia, eran 50.000 kilómetros cuadrados que pensaban controlar porque es su soberanía. Libia, Benghazi. Mohamed Saleh, testigo de un ataque al consulado de los Estados Unidos. Vean las poblaciones en las paredes. Él no quiere mostrarse. La gente empezó a recogerse, yo estaba entre ellos tratando de filmar. Estuvimos a un kilómetro de distancia de la embajada y el ataque se prolongó durante aproximadamente una hora. Nadie de los residentes de Benghazi o cualquier periodista sabía en ese momento que se trataba de una embajada o de un edificio diplomático. Supongo que estaba destinado a ser mantenido en secreto por el gobierno de Estados Unidos. Ahora resulta que era un consulado y que lo tenían disimulado. Escuchamos balas, dice él, intermitentes, disparos, luego una explosión. Creo que era una bomba de fabricación casera. Y luego el testigo de Estados Unidos, protegido del ataque al consulado, dice los hombres entonces, los bien mascarados, portaban armas, comenzaron a retirarse de la embajada y después sus gentes normalmente se retiraron. Las personas que irrumpieron en la embajada, es lo que se muestra en los medios de comunicación, no son las personas que atacaron la embajada. Estaban allí solamente por curiosidad o porque aprovecharon las circunstancias para saquearla. Las personas que se reunieron allí no se reunieron para protestar, fue solo por curiosidad. Hubo disparos, hubo tiroteos. Eso es lo que hizo que la gente viniera a ver qué pasaba y se reunieran. No hubo protesta oficial, ni siquiera una insinuación de una protesta de cualquier grupo, de cualquier forma en ese día. Libia, vengase, sitio de ataques y comentarios de testigos. Poco después del tiroteo, Saleh dijo que escuchó una gran explosión en el interior del edificio. Entonces, más disparos, y siguió todavía una media hora después, que estaban todavía los tiroteos en pleno desarrollo. Un grupo de hombres enmascarados huyeron de la escena y una gran multitud de civiles irrumpieron en el edificio, donde no todos se imaginaban que había una representación diplomática de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y otros tres estadounidenses, murieron como resultado la noche del 11 de septiembre del 2012. Y esto es un tema que todavía está abierto. El ataque de vengase y la desinformación del público por la Casa Blanca, que describió inicialmente el ataque como una protesta que se tornó violenta, en lugar de un ataque coordinado por extremistas islámicos, provocó controversia en la política estadounidense. Y ya que hablamos de ellas, Washington, Barack Obama, está aquí con el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Es maravilloso darle la bienvenida de nuevo al primer ministro Sharif y su delegación a la oficina Oval. Obviamente los Estados Unidos y Pakistán tienen una relación de larga data. Trabajamos juntos y cooperamos en toda una serie de cuestiones, no solo en las cuestiones de seguridad, sino también en asuntos económicos, científicos y educativos. Estamos deseando que llegue el uso de esta reunión como una oportunidad para profundizar aún más la relación entre Estados Unidos y Pakistán. Y debo señalar que tenemos una comunidad pakistaní-estadounidense extraordinaria que está ayudando a construir este país y aquellas personas que tienen lazos con los nuestros son una relación especial. Así que, señor primer ministro, gracias por venir y le doy la bienvenida a usted y a su delegación. Gracias, señor presidente, por haberme invitado a Washington una vez más y gracias también por la generosa hospitalidad que ha extendido a mí y a los miembros de mi delegación. Pakistán-América, la relación se ha pasado por 70 años. La relación Pakistán-América abarca más de 70 años y es mi esfuerzo fortalecer y consolidar esa relación y espero con interés a una participación más constructiva con ustedes para agregar mayor sustancia y profundidad a nuestra relación como usted ha mencionado, con mucha razón. Así que, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias, a todos. El presidente Obama se reunió con el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y la reunión se centrará en la cooperación para la seguridad. Los Estados Unidos, por supuesto, tienen su interés. Se preparan para vender aviones F-16 de combate a Pakistán y Pakistán empuja hacia atrás en las demandas estadounidenses que aceptan límites en el uso de pequeñas armas nucleares tácticas. El presidente Obama dijo que las relaciones de los países van más allá de las cuestiones de seguridad. Obviamente estamos en la Santa Sede y sigue los comentarios intencionados. Un corresponsal destacado ante el Vaticano se hacía frente a que el Vaticano niega que el Papa Francisco tenga un tumor cerebral. No creo que hay que tomar la declaración del Padre Lombardi ayer y la implicación de que el mismo Papa ha dicho que esto no es cierto. Usted tiene que tomar eso absolutamente en serio. No creo por un segundo que el Papa hubiera dejado salir una declaración de prensa si no fuera el caso. Sería sin duda demasiado ridículo para el Papa decir no he tenido ningún problema con un tumor cerebral, no tengo problemas, he visto un especialista y luego se convierte en un plazo de un mes que tiene un problema. Ese no es el caso en absoluto, eso no es creíble. Pero hay mucha prensa sensacionalista, el Papa está bien, Francesco es su nombre, información de la enfermedad del Papa, el Papa se encuentra bien, sin embargo el Papa ha un tumor, es decir. Estamos hablando aquí, es un intento, dice Paddy Añez, del Irish Time, que el Papa se ve un poco más débil, un poco como en un equipo de fútbol, tan pronto como un gerente o un entrenador de un balón de fútbol aparece un poco mal, los jugadores dejan de jugar para él, por lo tanto la implicación en sí es, Francisco no va alrededor de cualquiera tratando de demostrar si está o no preocupado. Esto no es lo pertinente, y además hay un sínodo en la agenda. Armando Dalto, otro de los entrevistados, a ver qué pasaba con esta noticia, el Vaticano niega que el Papa Francisco tenga un tumor celebrado. Las columnatas de Bernini y la tremenda cúpula. Me parece muy extraño, el sínodo está llegando a su fin y todas las noticias están saliendo. Creo que alguien está trabajando contra el Papa y está tratando de crear problemas. Además creo que es extraño que ha llegado con esta historia que tiene que ver con el cerebro. Es como si dijeran, tenga cuidado porque una persona que está enferma está manejando el sínodo. Me parece un poco extraño. Creo que esto es muy raro. La turista alemana Anika dice, creo que podría ser, sí, creo que sí, porque, bueno, las grandes peleas, algunos cardenales quieren destruir los planes de Francisco y sus ideas. Tal vez eso, ¿por qué no? En suma, el Vaticano niega que el Papa Francisco tenga un tumor cerebral. La circulación de noticias es completamente infundada respecto a la salud del Santo Padre por parte de un diario italiano y es gravemente irresponsable e indigna de atención, dijo el Padre Federico Lombardi, portavoz habitual del Vaticano, en un comunicado. Jerusalén, Jerusalén, Shemesh, Israel, los temas habituales. Moishe Grunberger, residente de Beishemesh, dice, escuché disparos y eso fue todo. Todavía hay una mujer conmocionada. Aquí estoy conmocionado, gracias a Dios no pasó nada. Un hombre que estudia la Torah durante todo el día, lo conozco personalmente, es muy difícil de oír esto, pero yo lo vi, muy difícil. Si Dios quiere, se salvará y estará bien. Esto se está repitiendo, ¿no? La policía israelí dispara a dos palestinos que dicen que apuñalaron a un residente y un portavoz de la policía dijo que los palestinos fueron gravemente heridos en el incidente y que el hombre a quien atacaron en una parada de autobús en la ciudad de Beishemesh también resultó herido. Los tres fueron a parar al hospital, como estamos viendo este presidente de Beishemesh, Moishe Grunberger, dijo a Reuters que su hija estaba afuera esperando un autobús escolar cuando estarían disparos y habló de un israelí herido. Y este hombre que estaba ahí con su kippah hablando inglés al estilo estadounidense dice un hombre que estudia la Torah durante todo el día. Muy difícil aceptar esto. Reuters en este video muestra a los tres hombres que llegan a través de las ambulancias a un hospital y esto se está repitiendo. Después de la medianoche del jueves 22 de octubre en Jerusalén un estudiante del seminario judío confundido con un trafico. Y oigan esto, un seminarista de un seminario judío estudiante confundido con un atacante fue muerto a tiros por los soldados israelíes por los propios soldados sus compatriotas en una concurrida intersección en Jerusalén dijo la policía. Un migrante de Eritrea fue baleado también por un guardia de seguridad y golpeado por una multitud enfurecida de israelíes en la ciudad de Beersheba el domingo. Murió en el hospital de sus heridas y cuatro sospechosos que presuntamente han participado en lo que el ministro de defensa de Israel denomina un linchamiento debieron comparecer ante el tribunal el jueves. Nueve israelíes han muerto en Palestina apuñalados. Berlín llegó Netanyahu y aquí está con Frank Walter Steinmeier y dice Netanyahu. Esperaron la oportunidad de tomar las fotos y dijo yo siempre doy la bienvenida a la oportunidad de tener conversaciones con el señor Steinmeier. Él es un diplomático experimentado y muy experimentado que entiende nuestra región. Él refleja la amistad básica de Alemania que ha realizado su compromiso con nuestra seguridad y nuestro compromiso con nuestra búsqueda para establecer la seguridad y la paz en nuestra región. Una gran tarea en estos días en toda la región y en nuestra propia área. Así que tengo ganas de tener discusiones con usted francas. Creo que hemos conseguido al menos un objetivo establecer la seguridad en el frente de los ataques terroristas que se producen todos los días y también con la incitación que conduce directamente a estos ataques que se basa en una falsa una distorsión completa de nuestra política. Nosotros no intentamos y no vamos a cambiar el status quo en el monte del templo y no no dañarán la mezquita de Al-Aqsa o cualquier otro sitio. De hecho, nosotros somos los guardianes de los lugares santos y si miras a tu alrededor en el oriente medio con los sheitas militantes y los sunitas militantes voladuras de mezquitas y los demás del patrimonio mundial sitios, iglesias, sinagogas que son los únicos que tienen la integridad de los santos lugares y la libertad de culto y el acceso a todos. Esta fue y será nuestra política y creo que como parte del esfuerzo para difundir la situación es importante tener estas verdades básicas presentadas reafirmadas por la comunidad internacional y también para presionar a los de adentro que incluyen a Hamas y el movimiento islámico en Israel y lamentablemente también a la autoridad palestina para detener la difusión de mentiras sobre Israel. Yo no sé jamás, no creo que estén sujetos a presiones inmediatas, pero sé que las autoridades palestinas deben ser informadas de lleno para detener la campaña de incitación. Eso ayudaría mucho a detener la ola de terrorismo y darnos una oportunidad para otras cosas. Frank Walter Samaya dice que por la situación difícil de un gobierno israelí que debe garantizar en primer lugar la seguridad de su propio pueblo, pero es comprensible también el responsable de asegurarse que los israelíes y los palestinos sean capaces de vivir en paz. Solo en la conferencia de prensa con John Kerry dijimos que debemos esperar que todas las partes de la región sean tratadas con el debido respeto. Los líderes regionales hacen todo para desescalar la situación actual. Espero que sea posible conseguir conversaciones que garanticen el estatus quo para el futuro y también desde el lado de la vecina Jordania. Espero que además de las conversaciones con su colega Kerry y usted en otras partes de la región conducirán a lo que nos hace volver a creer en las conversaciones que al final del día es el único tema que puede garantizar que ya pase en el Medio Oriente y en el retorno a las negociaciones sobre una solución en dos estados Israel y Palestina. Espero que las posibilidades estén todavía allí y que especialmente en esta crisis y en esta situación se ponga de manifiesto una vez más cuál es la responsabilidad que todos todos tenemos. En suma, el primer ministro israelí se le dio unas cuatro horas de conversaciones anteriores con el secretario de Estado John Kerry para discutir el aumento de la violencia en la zona antes de este encuentro en Alemania. Entre las causas de la crisis son la ira de los palestinos en lo que ven la invasión de los judíos en el complejo de la mezquita Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén y el lugar más sagrado fuera de Arabia Saudita donde están la Meca y Medina. Berlín La jefa de la política exterior de la Unión Europea Federica Mogherini dice le pasé un mensaje de la necesidad de explorar juntos la manera de detener la violencia calmar la situación para mostrar su liderazgo y la moderación también en la retórica y asegurarnos de que no hay más personas que pierdan la vida ya que muchas personas han perdido la vida y esta nueva ola de violencia en ambas partes israelíes y palestinos. Hemos discutido maneras concretas para desescalar la situación sobre el terreno y garantizar el estatus quo en los lugares sagrados. Yo tenía de él el caro compromiso reafirmando que quiere garantizar el estatus de los lugares sagrados. Se refiere por supuesto a los lugares sagrados del cristianismo y sin excluir a ningún otro. Luego a otra pregunta dijo Tengo la impresión de que el primer ministro Netanyahu tiene la conciencia de cómo se inflama la situación y cómo es de inflamable la situación no sólo en Cisjordania en Jerusalén en Gaza en toda la región como dije esta mañana con el ministro de las relaciones exteriores también a nivel mundial sino también dentro de Israel. Así que he encontrado algo muy consciente en esto. Parece estar preocupado y abierto a encontrar maneras de tratar de desescalar la situación. A otra pregunta la jefa de la política exterior de la Unión Europea dijo pero creo que hemos aprendido de las lecciones de Irak que tenemos que garantizar que los procesos políticos y las transacciones deben garantizar no sólo la seguridad sino también la integración de todos los componentes de la sociedad en el proceso y por eso que estamos trabajando en ello. Una transición en la que el presidente Siro Bashar al-Assad sea parte de un punto de partida hay que tenerlo en cuenta. Y luego dijo permítanme decir también que debemos con el ministro Stammeyer hoy en día atención al hecho de que si Rusia se acopla con el régimen así como los iraníes pueden hacer empujándolos para iniciar o ser parte de un proceso político estarían dispuestos a participar en el inicio de un proceso político de transición política y esto sí sería lo realmente positivo. En suma Mogherini dice que la Unión Europea discutió con Netanyahu maneras de calmar la tensión en el Medio Oriente de panse el mensaje de la necesidad de explorar juntos la manera de detener la violencia hay que calmar la situación y también la retórica Bueno Netanyahu tenía otros intereses que cuidar desde luego y Secretario de Estado John Kerry un teta-teta importantísimo desde Berlín Bueno ya está listo ¿sí? Más pose para la foto Bueno vamos Netanyahu calvo y con unos quiritos de más John es bueno verte quiero que tú y los Estados Unidos gracias por condenar los ataques terroristas te quiero a ti y a los Estados Unidos y gracias por condenar los ataques terroristas contra Israel por defender los derechos de la defensa propia de Israel y también por defender en la UNESCO que es muy apreciada ayer fue un día duro tuvimos cuatro ataques terroristas esta mañana comenzó un ataque en el que dos terroristas intentaron asesinar en un autobús lleno de niños de escuela no hay duda que esta ola de ataques es impulsada por la incitación de Hamas desde el movimiento islamista y la incitación lamento decida el presidente Abbas de la autoridad palestina creo que es hora de que la comunidad internacional para decirlo claramente al presidente Abbas debe tener la difusión de mentiras sobre Israel mentiras que Israel quiere cambiar el estatus del monte del templo mentiras que Israel quiere derribar la mezquita y se encuentra que Israel está ejecutando palestinos todo eso es falso seguimos comprometidos en el estatus quo nosotros somos los que protegemos los lugares sagrados e Israel está actuando para proteger a sus ciudadanos como cualquier democracia que tiene el deber de detener el terrorismo para detener el terrorismo tenemos que detener la incitación y creo que es hora de que la comunidad internacional le diga a Abbas que debe detener la incitación y hacerlo responsable de sus palabras y sus actos gracias estoy feliz de estar aquí y de reunirme con usted tenemos que detener la incitación tenemos que detener la violencia y creo que es fundamental esta conversación que usted y yo tenemos es muy importante y que nos lleve más allá de las condenas y más allá de la retórica es absolutamente fundamental poner fin a toda incitación toda violencia y encontrar un camino hacia adelante para construir la posibilidad de que haya un proceso más amplio hoy en día usted y yo realmente podemos reavivar este proceso hemos estado en esto nos conocemos bien creo que tenemos la capacidad de hacer la diferencia y eso es lo que viene a ser aquí espero que en esta conversación podamos avanzar hablé con el rey abdulá ayer hablé con el presidente Abbas creo que la gente quiere esto quiere distender vamos a trabajar y ver qué podemos hacer hoy en día you and I can really rekindle that process we've been at this we know each other well I believe we have the ability to be able to make a difference and that's what I came here to do and I in this conversation we can progress I talked with the king of Delta yesterday I have talked with the president I believe people want this to be escalated so let's go to work and see what we can do well no hubo muchas bendiciones consejo de seguridad de las naciones unidas debe visitar palestina para encontrar una solución real quien lo dice la ministra de las naciones exteriores y de la república bolivariana de venezuela la canciller delci rodríguez venezuela considera necesario que el consejo de seguridad lleve a cabo una visita a la región palestina y así lo puntualizó nuestra ministra en la sesión de consejo de seguridad de las naciones unidas donde nuestro país tiene asiento en este ejercicio la situación no deja lugar a dudas la posición es clara se están violando resoluciones de las naciones unidas y esto es no una ni dos ni tres nuestra delegación particularmente se adhiere a la declaración que formulará el representante permanente de la república islámica de irán en nombre de los países del movimiento de los países no alineados es motivo de profunda preocupación para la república bolivariana de venezuela la reciente ola de violencia que azota los territorios ocupados desde hace 19 días ha dejado un saldo lamentable de 53 víctimas fatales esto no puede interpretarse aisladamente es consecuencia de la prolongada ocupación ilegal de casi 70 años que ha negado al pueblo palestino sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación como una patria libre e independiente saludo especialmente la presencia del canciller del estado de palestina en esta sesión valoramos de igual forma los esfuerzos del secretario general en su reciente visita a palestina e israel con el objetivo de comprometer a las partes a poner fin a la violencia en los territorios ocupados y yo me detengo aquí a hacer una precisión el lenguaje es importante cuando nosotros vemos el título que nos convoca hoy la situación en el medio oriente la cuestión palestina más que una cuestión hay que hablar de la tragedia palestina porque durante siete décadas el pueblo palestino ha estado sometido a afrentes terroristas a masacres de sus pueblos a negación absoluta de los derechos humanos de niños niñas hombres mujeres ancianos y ancianas hablar de un conflicto bueno un conflicto supone y lo hemos señalado en otras ocasiones en este recinto supone igualdad de parte yo creo que no se puede igualar a las víctimas con el victimario no eso no es correcto hay que hacer precisiones de lenguaje sin embargo nosotros valoramos los esfuerzos del secretario general y creemos necesario tal como lo ha expresado que el consejo de seguridad lleve a cabo una visita a la región como una expresión para reafirmar sus responsabilidades en la promoción de una solución política a este conflicto que se ha traducido en agresión permanente del estado de Israel en contra del pueblo palestino e incluso me atrevo a decir en contra de su propio pueblo que estamos seguros la mayoría anhela una paz definitiva nuestro país se encuentra consternado por el histórico nivel de violencia y daño causados por Israel a la población palestina la cual se encuentra sin la debida protección internacional nos hacemos eco de lo solicitado por la delegación palestina de que el consejo de seguridad asuma sus responsabilidades en este caso más aún cuando la población israelí según medios internacionales ha comenzado a armarse en una clara tendencia para formar milicias paramilitares que agudizarían el conflicto en siete décadas el saldo ha sido 42 masacres y cientos de miles de víctimas fatales debemos hablar claro y con firmeza sobre este punto durante los 70 años de existencia de las Naciones Unidas el pueblo palestino ha afrontado un continuo estado de irrespeto a los derechos más fundamentales y resulta lamentable que la organización desde su fundación esté al tanto y si a esta fecha no se haya alcanzado una solución política a este cruento conflicto es una frustración que sin duda alguna lleva a la organización y llevamos toda la comunidad internacional la política sistemática de Israel de negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y a la existencia de un estado soberano crea las condiciones para que el extremismo y la violencia se apoderen de la población civil en particular los jóvenes la intención deliberada del estado de Israel de imposibilitar cada intento de negociar una paz firme y duradera es una acción que debe llamar la atención de toda la comunidad internacional la potencia ocupante genera brutales ciclos de violencia con el objetivo de justificar su opresión y control territorial en un proceso de colonización permanente solamente en 10 años del año 2004 al año 2014 el gasto militar de Israel casi suma 110 mil millones de euros yo no sé si la representación de Israel cuando intervinó previamente se refería que es para combatir a estos niños indefensos esta foto desde hace apenas un día es para combatir a estos niños el gasto militar o quizás sea para irrespetar los derechos de los niños como vemos en esta imagen a un año de la agresión militar contra Gaza no podemos olvidar el sufrimiento de las víctimas de la mal llamada operación escudo protector de la cual según el informe del secretario general provocó la muerte de 557 niños palestinos entre un total de 200 2.220 personas a todas luces estos configuran un cuadro de crímenes de guerra perpetrados por la potencia ocupante que demanda acciones penales internacionales contra los responsables de estos hechos esto fue hace un año apenas pocas imágenes pero sabemos que la comunidad internacional tuvo horrorizada que presenciar imágenes más terribles y más trágicas que quizás no traemos a este recinto porque apenas ha salido el sol en el día de hoy en Gaza se sigue presentando una crisis de dimensiones humanitarias de las más terribles en las últimas décadas Israel juega el fracaso del mecanismo de reconstrucción obstaculizando el cruce de medicamentos el acceso a los equipos escolares sanitarios y agrícolas esta iniciativa que ha contado con el respaldo de la comunidad internacional se ve truncada por la negativa de la potencia ocupante en flexibilizar los controles de acceso el objetivo de Israel es bien claro dividir a los palestinos y hacer inviable la posibilidad de la existencia de un estado independiente del estado palestino en contravención de la legislación internacional Israel viola los derechos humanos de los niños no podemos dejar de mencionar la situación palestina donde hoy permanecen más de 300 niños detenidos a los que no se les reconoce un estatus de menores y son sometidos a tratos crueles inhumanos o degradantes por parte de la potencia ocupante cuando se trata de niños palestinos las cárceles israelíes nos retrotraen a las épocas más oscuras de la humanidad donde la tortura del ensañamiento y la persecución se convirtieron en norma y no en la sección la actitud complaciente con la cual algunos estados tratan la cuestión palestina debe llamar la atención del consejo y de toda la comunidad internacional a cada intento de paz de retorno a las conversaciones políticas se ve estoculizado por centros hegemónicos pareciera que la única salida posible para Israel es la colonización de los territorios palestinos y la negación de la autodeterminación de esta nación como estado de derecho resulta también paradójico que luego que el cuarteto desplegara sus buenos oficios para iniciar las conversaciones de paz el gobierno de Israel desatara una nueva ola de represión mediante la violencia generalizada que obstaculiza el camino necesario para una paz justa y duradera hacemos un llamado al consejo de seguridad para que se pronuncie cuanto antes para exigir a Israel que ponga fin a este nuevo ciclo de violencia y coloque a la población palestina bajo protección internacional todo esto de conformidad con el cuarto convenio de Ginebra y la resolución 904 de este consejo es necesario respaldar el llamado de palestina para salvaguardar la vida de su ciudadano frente a las recurrentes y sistemáticas agresiones de la potencia ocupante en este sentido la república bolivariana de Venezuela rechaza la utilización de un veto que solamente promueve el terror a través de la impunidad es un veto de la vergüenza cuando se trata de la tragedia palestina a este respecto Venezuela reafirma su pleno apoyo al derecho a la libre determinación que asiste a los nacionales del estado de palestina a vivir bajo fronteras internacionalmente reconocidas de conformidad con la carta de las naciones unidas y a las resoluciones relevantes tanto de la asamblea general como del consejo de seguridad el 30 de septiembre estábamos izando la bandera del estado de palestina en el marco de los 70 años de esta organización lo cual evidencia el compromiso de la mayoría de nuestros miembros de los miembros de esta organización a favor de los derechos inalienables del pueblo palestino por lo cual le corresponde a este órgano proceder en consonancia con la decisión y el clamor de la mayoría de los estados miembros es la hora de que palestina se convierta en un estado de pleno derecho y que la amenaza del uso del veto por uno de los miembros del consejo de seguridad no se convierta en un arma que prolonga el sufrimiento del pueblo palestino es un veto de la vergüenza a favor del terror y de su impunidad respaldamos todas aquellas iniciativas dirigidas al logro de una solución definitiva de esta tragedia es vital que el consejo de seguridad actúe con urgencia para impulsar las negociaciones teniendo en cuenta que la indefinición de este asunto afecta gravemente la paz y estabilidad del medio oriente apoyaríamos sin duda alguna una resolución enfocada a contribuir con la solución definitiva de este histórico conflicto que incluya el cese inmediato de la ocupación israelí de los territorios que por historia le pertenece al pueblo palestino así como el cese de las discriminaciones raciales religiosas y el atropello al pueblo del estado palestino no quería culminar sin antes dar en nombre del presidente de la república bolivariana de venezuela en nombre de venezuela y de nuestro pueblo un respaldo absoluto a las acciones de la federación rusa en sirio sabemos que el presidente putin hoy ha dado una lección de historia a todo occidente combatiendo directamente el terrorismo sin dobles estándares y sin utilización política de una materia tan sensible como es la violencia terrorista sin utilización política para desconocer y derrocar gobiernos que no son útiles o no son afines a centros imperiales muchísimas gracias señor presidente contundente clarísima vertical la posición de nuestra ministra de relaciones exteriores de la república bolivariana de venezuela y ciertamente el veto a que se ha referencia es el veto automático que siempre ejerce Estados Unidos porque el poderosísimo lobby pro israelí en la política exterior de Estados Unidos junto con el del aparato tecnológico militar industrial y algunos otros que andan por allí son de una presión brutal sobre cualquier político que pretenda estar ser reelecto o mantenerse en la Casa Blanca Venezuela representada con altura en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y recordemos que la Franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo recuerdan aquellas vacaciones que dijimos no vamos de vacaciones pero no va a haber vacaciones Israel va a atacar la Franja de Gaza y vino la operación Plomo Fundido algo absolutamente inhumano y resultó lo que resultó pero aún así las viejas alianzas y por eso esta contundente declaración del Consejo de Seguridad siempre tratan de barrer bajo la alfombra las cosas que son realmente evidentísimas brillante declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y con esto cerramos nuestro dossier donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí dossier el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director